Caminando el campesino va cantando por el campo Va demostrando en su canto que quiere mucho esta tierra Su canto alegre y sincero le sale del corazón Alegre por el campo va el campesino Alegre por el campo va el campesino En su canto el campesino dice que el campo es de él La tierra es del campesino, de nadie más puede ser Pero una cerca de alambre el campo se para de él Y pensativo se queda el campesino Y pensativo se queda el campesino